Bien, ese es el experimento de repulsión. Ahora el experimento de atracción. La atracción es la fuerza magnética que es producida por el movimiento de partículas cargadas, como los electrones. La fuerza magnética entre imanes es un efecto residual de la fuerza magnética entre cargas de movimiento. La repulsión existe cuando las cargas tienen el mismo signo más o menos, que serían positivo o negativo, o polaridad, que sería el polo norte o el polo sur. La atracción es la fuerza magnética que es producida por el movimiento de partículas cargadas. La atracción es la fuerza magnética que es producida por el movimiento de partículas cargadas.